Pon el altavoz Pon el altavoz Espera, voy a poner el altavoz, espérame ¿Ya? Acá Exactamente sobre eje 10 Cerro del agua Estoy exactamente del lado del metro Copilco que va hacia... ¿Cómo se llama? Hacia... Ajá, hacia la universidad ¿La blusa? No, es más adelante Ponle alfa radio Ponle alfa radio a tu camión Exactamente Ven Azul ¿Y hasta los abajos? Bueno, ¿de abajo todo? Ok Bueno, me voy a quitar los calcitos aquí en la calle Nooo No seas payasa Claro que sí Pásamelo Sí, mi hermana Sí, mi hermana ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Con Toño? Todo sea por ganar Dámelo 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 ¿Ahora qué? ¿Puede pausa? ¿Pausa? ¿En un coche? ¿En un coche? ¿En un coche? Mira... Ya, yo he encontrado alguien Tengo dos Tengo dos El nervio, el nervio. 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 El nervio, el nervio.